Aquí comienza La Vuelta Entera. La Vuelta Entera, el programa de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. Una mirada reflexiva sobre el turismo, la recreación y las movilidades desde el norte de la Patagonia. La Vuelta Entera, con la conducción de Rodrigo González. La Vuelta Entera, el programa de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue en el aire de Radio Universidad Calf. Venimos prestando atención muy especial a la crisis del sector turismo y particularmente esta semana, como en muchos otros programas anteriores, ponemos el ojo en tal vez el sector más afectado dentro del turismo, que son las empresas de viajes y turismo, como le decimos, las agencias de viaje. Que viven una situación crítica que se puede resumir con el hecho de que prácticamente están con facturación cero desde hace ya un año. La semana pasada, el día 12 de abril, marcharon por todo el país, concentrándose en Buenos Aires, con cortes sobre la avenida 9 de Julio, pidiendo una ley de emergencia turística y con el eslogan de el turismo no contagia. Algunas cifras que dan cuenta concreta del desplome de la actividad de las agencias de viajes. Se cayeron entre 800 y 1000 renovaciones de los seguros de caución, trámite de la habilitación anual que tienen que activar las agencias de viajes. Y eso significó que de las 5.583 empresas de viajes y turismo que había el año pasado, solamente han renovado sus licencias para este año 4.700, lo que significa una caída de entre el 15 al 18% en solo un año. Esto viene a cortar una racha de crecimiento ininterrumpido en los últimos 20 años de aparición de nuevas empresas de viajes y turismo. Si pensamos que en 2002, por ejemplo, hace casi 20 años, el número era de 3.269 agencias habilitadas. La semana pasada, y tras más de 35 horas de corte en la avenida 9 de Julio, las autoridades del Ministerio de Turismo se reunieron con FAEBIT, la Federación Nacional, que reúne a las asociaciones de agentes de viajes para analizar el impacto que tiene en el rubro, la medida que prohibían los viajes de egresados, de jubilados, de estudios y de compras. Y durante el encuentro, el Ministro de Turismo y Deporte, Matías Lámez, y los protagonistas asistentes se comprometieron a constituir una mesa de trabajo para comenzar a plantear alternativas al tiempo que se les adelantó que próximamente se lanzará una nueva edición del programa Previaje con la premisa de desarrollar el turismo interno. Para traernos la voz y la realidad regional de las agencias de viajes, qué mejor que consultar a Silvia Arguindegui, propietaria de Las Bardas y referente del sector de empresarios de agencias de viaje en la región del Alto Valle. La escuchamos. Bueno, te cuento un poquito cómo está nuestra situación. Las agencias de viajes estamos en un momento sumamente complejo. Creo que el más difícil desde que empezó la pandemia hace ya más de un año atrás. Los primeros meses fueron duros, pero teníamos muchas situaciones para resolver. algunas que todavía están, digamos, sin resolución, porque hay varias compañías aéreas que no han venido. Nosotros estamos con muchísimas restricciones, entonces todo se dificulta. Así que tratamos de ponerle muchísimo empeño a nuestro trabajo, de mantener la agencia abierta, pero bueno, el panorama es desolador. En la parte económica, bueno, ni hablar porque no tenemos tampoco ayudas de ningún tipo, salvo unas repro que son de cifras ínfimas, ¿no? Hablamos de 12.000 pesos y, bueno, los ATP, obviamente, a fines del año pasado terminaron. O sea que hoy tener la empresa abierta es muy costoso porque estamos con muy poco trabajo y aparte los gastos y la inflación, digamos, todo lo que uno tiene que enfrentar es muy complejo. Después tenemos también otra gran lucha que es el temor de la gente a viajar. Las malas noticias no son solamente acá en Argentina, sino en el mundo entero. En algunos lugares, digamos, ya empiezan las aperturas porque han tenido un plan de vacunación muy intenso. Entonces ya Estados Unidos está abriendo prácticamente en todas sus ciudades importantes y en Europa ya hay muchas perspectivas para julio de Inglaterra, Alemania. Digamos, los que han hecho ahora un fuerte cierre ya van a empezar a pensar en la temporada de verano. Así que esas son noticias alentadoras. Lo que pasa es que tenemos que armar una estrategia para poder vencer el temor de la gente, que siga la vacunación en un ritmo un poco más firme y más constante y no poner tanto el temor hacia afuera, digamos, ¿no? Los turistas son los que contagian. Entonces, no sé, a veces las informaciones que damos no son reales y no son precisas y nos estamos colocando ante la sociedad en una situación compleja. Así que yo espero, siempre fui optimista y siempre pienso que lo mejor está por venir. Nosotros seguimos haciendo proyectos de viaje, seguimos tratando de vender y de que la gente empiece a tener la confianza como para que todo esto empiece a funcionar. Así que serán unos meses más, supongo, difíciles y esperemos también que en algún momento los gobiernos provinciales y nacionales podamos tener con los ministerios de turismo y las secretarías y demás un trabajo en conjunto que no lo hemos podido lograr en toda la pandemia. Así que espero que todo salga bien, porque, bueno, de esto depende muchísima gente. Silvia Ariindegui, referente de los empresarios de agencias de viajes en la región. Silvia Ariindegui, referente de los empresarios de agencias de viajes en la región. Silvia Ariindegui, referente de la región. Silvia Ariindegui, referente de los empresarios de agencias de viajes en la región. Silvia Ariindegui, referente de los empresarios de agencias de viajes en la región. Silvia Ariindegui, referente de los empresarios de agencias de viajes en la región. Silvia Ariindegui, referente de agencias de viajes en la región. Silvia Ariindegui, referente de agencias de viajes en la región. Silvia Ariindegui, referente de agencias de viajes en la región. Silvia Ariindegui, referente de agencias de viajes en la región. Silvia Ariindegui, referente de agencias de viajes en la región. Silvia Ariindegui, referente de agencias de viajes en la región. Silvia Ariindegui, referente de agencias de viajes en la región. desarrollado a partir de investigadores de CEPLADES Turismo, uno de los centros de investigación de nuestra facultad, en vinculación con investigadores y extensionistas de la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. El libro surge a partir del proyecto Tesis, Territorios de Economía Social y Solidaria, que se presentó en las convocatorias de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y que logró financiamiento y comenzó en septiembre de 2017 con el objetivo de constituir una red de trabajo colaborativo interuniversitario e interinstitucional en la norpatagonia antina para facilitar intercambios de saberes, prácticas y producciones y como forma de innovación social vinculada a la economía social y solidaria para el desarrollo local de esos lugares. Se trabajó en dos sedes, en dos lugares, en dos casos de estudio, por un lado Villa Los Coigües en San Carlos de Bariloche y también la comunidad de Alto Río Persi en Esquel. El libro entonces es el producto de uno de los objetivos particulares de este proyecto Tesis, Territorios de Economía Social y Solidaria, que consistía en sistematizar las formas de organización comunitaria en Villa Los Coigües, que pueden entenderse claramente como formas de economía social. Para conversar un poco sobre el proceso de gestación del libro, de las ideas que los motivaron, conversamos con una de sus autoras, la doctora Adriana Otero. Les voy a contar brevemente un poco la historia de cómo llegamos a pensar un proyecto que hoy termina con un libro, Coigüenses, organizarse para construir un lugar, que se va a presentar el 22 de abril a las seis de la tarde en la Biblio del barrio Villa Los Coigües, en Bariloche. Bueno, este libro y esta idea de proyecto surge a propósito de una de nuestras becarias de investigación, Melissa Merlos, que, bueno, evaluando qué barrios elegir para hacer un estudio comparativo entre barrios de migrantes de amenidad, nosotros en el CEPLADES hace bastante tiempo que venimos estudiando los procesos de movilidad contemporánea a propósito del turismo en sitios de cordillera. En ese caso estábamos trabajando sobre Bariloche y, bueno, sus primeros resultados y las características del barrio me hicieron ver que había una cantidad de emergentes interesantes en términos de los procesos de innovación social. Fue por eso que ya con su trabajo de beca terminado y ya ella trabajando en CONICET, pensé de presentar un proyecto a la Secretaría de Políticas Universitarias dentro del marco de proyectos de economía social para analizar los procesos, digamos, de economía social que entendía se estaban dando en el barrio a través de distintas organizaciones autogestivas. Ese fue el comienzo de la historia, fue muy loco porque un día de julio me presenté en la comisión, en la junta vecinal que estaba reunida y yo lo había visto en Facebook y, bueno, para decirles que queríamos ofrecernos para, de alguna manera, rescatar los procesos que ellos venían teniendo. Imagínense que ellos no sabían ni quién yo era, pero bueno, por suerte a veces el hecho de escribir hace que la gente de alguna manera te conozca, esto más que nada para los jóvenes investigadores y para los alumnos, como muchas veces eso te abre una puerta, ¿no? Y alguien dijo, ah, sí, yo creo que leía algo tuyo y, bueno, eso solo me permitió sentarme a la mesa y empezarles a contar mi idea y, bueno, enseguida a ellos les pareció muy interesante que alguien se interese en lo que estaba pasando en su propio barrio y, en este sentido, formamos un equipo muy interesante porque éramos todos muy diversos y porque teníamos a uno de los profes, digamos, a uno de los investigadores que vivía en el barrio. Eso, necesariamente, nos permitió llegar a poder conocer categorías nativas y entender muchas lógicas que muchas veces es muy difícil, no perteneciendo a ese territorio, poder comprender. Para mí, y creo que para varios de nosotros, este proyecto significó un antes y un después en términos, no solo como investigadora, sino como persona, en el sentido de la importancia que tiene crear comunidad. Creo que muchas veces esto, no sé si nos lo enseñan en la universidad o si nosotros lo enseñamos, pero creo que es algo tan importante y más en lugares como América Latina, donde tanto tenemos que construir nuestra latinidad, ¿no? Es decir, cómo muchas cosas se pueden mejorar o cómo podemos inventar muchas cosas nuevas, o sea, procesos de innovación que con el otro resultan mucho más fáciles. A eso le llamamos procesos de innovación social y esa es la línea de investigación que yo personalmente tengo en este momento y que, a propósito del barrio Villa Los Coahuas, pretendemos escalar, por si se puede decir escalar, o seguir con otros barrios de Bariloche. Traemos la opinión también de otro de los autores, Mauro Sesetti, quien nos cuenta quiénes participaron, concretamente de qué trata y cuáles son los abordajes del libro y cómo continuarán con la tarea del proyecto. Vivo en Los Coahuas y soy docente de la Universidad Nacional de la Patagonia y de la de Río Negro. O a la inversa, soy docente de estas universidades y habitante de Villa Los Coahuas. Lo menciono así porque, bueno, esta doble condición que todos tenemos, bueno, fue parte de este proceso, de este proyecto que llamamos Tesis. Adrián Otero me contactó porque tenía referencia que yo había sido presidente de la Junta Vecinal y buscándome por interés en las cosas que ocurrían por aquí y rastreándome, ve que soy docente y ahí surgió la idea de armar un proyecto que involucre a las tres universidades. A Comahue, de la mano de Adriana, la Universidad de la Patagonia, con mi participación, y la de Río Negro, de la mano de Santiago Conte, compañero psicólogo social. Y desde esa doble condición, porque uno nunca se saca todos los sombreros que tiene, bueno, colabore con el proyecto. Y a su vez, con que el proyecto colabore con el barrio, diría, ¿no? Porque una de las, una mitad del proyecto, una primera mitad, tenía que ver justamente con, en la línea de tomar conocimiento y contacto con estos procesos, tenía que ver con sistematizar el recorrido hecho por estas organizaciones, ¿no? Y la verdad que eso era algo interesante, y el libro que estamos presentando va en esa línea, porque, bueno, parte del quehacer comunitario, barrial, territorial, a veces deja para un, para un, un otro momento la posibilidad de sistematizar lo que uno hace. Y este, esto podría ser un primer aporte del proyecto. Y al mismo tiempo, sirvió como manera de, de ir construyendo un vínculo que ha sido de intercambio, de algunos servicios, de algunas colaboraciones concretas para algunas organizaciones que lo pedían y que vieron la oportunidad en este equipo universitario de, de atender algunas cuestiones. Y al mismo tiempo, de crear un vínculo afectivo lindo, bueno, gracias a la calidad, tanto de las y los vecinos de los Coyues, como del equipo, que Adriana, Santi y las demás chicas, ¿no? Ana, Paula, Melisa, bueno, y compañía, Tere, etcétera, pusieron, ¿no? Bueno, y despegando de la experiencia de los Coyues, cabe la pregunta de decir, bueno, ¿y esto qué, qué aporta, no? ¿Qué, en qué ayuda a otros lugares, sabiendo que, en, no creemos en replicar condiciones que se dan en un lugar, por entender que cada proceso es el resultado de un territorio, ¿no? De una conjunción de, de cosas que se dan, de un contexto. Sin embargo, la experiencia de los Coyues me parece que invita a cualquier sitio a tener en cuenta algunas cosas. Una podría ser esto de la construcción territorial, ¿no? De, de apostar al desde abajo, de apostar a soluciones propias, ¿no? Es decir, así como decimos que aquí no se puede copiar, porque ha sido construida aquí, y bueno, cada lugar puede construir la propia. Ese es un punto importante. Y una segunda es que, también me parece que anima a la innovación social, diría Adriana, a la creatividad de no asumir, este, respuestas y soluciones preestablecidas para las distintas problemáticas. Las urbanísticas, las ambientales, las socioeconómicas, las comunitarias, las interculturales. No asumirlas, no comprar soluciones predeterminadas, que en general son muy urbanísticas, ¿no? Y lastimando aspectos más ambientales o rurales. Son muy capitalísticas, ¿no? Son todas a través del mercado, descuidando la posibilidad de resoluciones basadas en la economía social y popular. son demasiadas basadas en una idea de progreso inevitable, cuando no está claro para qué lado va el progreso y que tenemos derecho, en el marco del derecho al lugar, a definir también nosotros, no digo solo nosotros, pero también nosotros, por dónde entendemos que va nuestro camino. ¡Suscríbete al canal! 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 La Vuelta Entera La Vuelta Entera La Facultad de Turismo Repiensa el Turismo y la Recreación Y para terminar esta quinta Vuelta Entera vuelven los avisos parroquiales porque vuelve el ciclo de charlas, conferencias y seminarios virtuales que el año pasado nos encontró en la virtualidad en más de 40 eventos en este caso volvemos a los seminarios virtuales de especialización por destinos turísticos esta modalidad que vimos de que algunas empresas de viajes y turismo agencias de viaje capacitan a personal de empresas pero también a estudiantes y graduados de nuestras carreras comenzamos con un ciclo de especialización en el destino Nueva York y estará a cargo de Silvia Arguindegui de la empresa Las Bardas organiza Las Bardas y nuestra facultad pero también apoya FAEBIT la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo para inscribirse hay que completar un formulario de inscripción que lo pueden ver en todas nuestras redes sociales el seminario será este miércoles 28 de abril a las 15 y se transmitirá por Google Meet repetimos especialización en el destino Nueva York a cargo de Silvia Arguindegui este próximo miércoles 28 a las 15 eso fue todo por esta quinta vuelta entera los esperamos la semana que viene a la misma hora a las 17 en este el aire de nuestra Radio Universidad Calv tengan muy buena semana producción María Gabriela Dupén producción y conducción Rodrigo González la vuelta entera la facultad de turismo presente en el aire de la radio Radio Universidad Calv